Yo soy 3H Yo estoy en mi momento Soy el 9 en el 11 titular Como el gordo Ronaldo metiendo tela en el mundial What you mean bro? 3H that's my name Por si tu no lo sabes te lo repito Once a day llegué Para quedarme entrené Para no apaguearme No me querían en la liga Y ahora tienes que aguantarme You know Voy a clavartelo todo Como James Harden Con tu sabor como el de DJ O el de la vallana Tu te volante de mi Y me ves en el TV Tu mala vida no se acerca desde aquí Que Dios se apague de ti Me estoy viviendo feliz Como Jolani Pippen en el ultimo baile Tu tienes un par de amiguitas pues caile Yo vivo la vida como un freestyler Soy DJ Soy un perro rock Y logrando por mi Los padres se llenan por mi Muchos tienen novia por mi La calle me sobra de música Pa' la ley y también pa' la ley y también pa' los canes Pero sí Los padres se llenan por mi Y muchos tienen novia por mi La calle me sobra de música Pa' la ley y también Nunca me imaginé por Perú Y ahora estoy aquí Con un peor ojo y al estudio Donde trabo y decí A ver si era que fue ayer Cuando escuchaba tan certero Cantando sin cobrar nada Ahora canto en el extranjero Y nunca lo hice por dinero Que tenga dinero Esta yo se la dedico a los que no creyeron Un saludo a los convivos y los rap Pero te quiero Estoy escuchando el disco en mi Perse Te juego y eso es Cabrón Antes de vivir a mí Y ahora vivo en un avión Te lo juro que está Cabrón Soy el mismo de siempre Pero a la más cabrón Te lo juro que está Cabrón Antes de vivir a mí Y ahora vivo en un avión Te lo juro que está Cabrón Cabrón Estoy logrando por mí Por mí Yo estoy censurando por mí Muchos tienen no para también La calle me hizo grande Música pa' la alegría Y también pa' los canteros Y clap, clap Aquí yo soy censurando por mí Muchos tienen no para por mí La calle me hizo grande Música pa' las alegrías Y también pa' los canteros ¡Suscríbete al canal!